... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a los invitados con nosotros, Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Representador de radio que mejor da las noticias de 2 a 3 de la tarde en el radio. Un poco exagerado eso, pero está bien, no me gusta, sí, 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 hay que escuchar cosas. Hombre, si no es usted el mejor, de 2 a 3 de la tarde en el radio... Eso es verdad, es verdad. No he exagerado nada. La franja más escuchada en el radio a esa hora, sí, sí, es verdad, eso es cierto. ¿Cómo ve la situación? Pues muy difícil. Muy complicada. Ahora tendremos tiempo y oportunidad de comentarlo en detalle, pero estamos en uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente, sin ningún tipo de duda. ¿Le gusta a usted Anastasia? A mí Anastasia me gusta. Lo que pasa es que me parece que... Bueno, aquí en Europa todavía no han quitado la película, pero en Estados Unidos ya la han quitado a Disney+. Es que en Estados Unidos tiene un problema Disney con muchas cosas, sí, efectivamente. Señor José Antonio Vera, ¿cómo está usted? Muy bien. No tan bien usted, que está siempre impecable. Ah, muchas gracias. Por lo que me toca. La misma pregunta, ¿cómo ve esta situación? No, yo lo veo... Ya no prebélica, sino bélica, con un gobierno español dividido totalmente. Pues yo la veo, peor no, lo siguiente. Lo siguiente. ¿Y cómo solucionaría usted todo esto? A mí me gustaría, entonces no estaría aquí, sino igual estaba en la Casa Blanca o no, aquí prefiero no estar. Bueno, en la Casa Blanca, mejor que lo que hay. Mejor no estar. Y en el otro lado, tampoco. O sea que, no, no, tiene difícil solución. Difícil solución. Pues vamos a ver, vamos a ver si lo solucionamos, o por lo menos damos ideas. Vamos a conectar con nuestro querido Graciano Palomo. Buenas noches, don Graciano, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. Bien hallados todos. A usted y a esa insigne compañía que le secunda. Aquí le están oyendo. Don Graciano Palomo, le quiero preguntar lo siguiente. Esa reunión, dicen que Biden echa a Sánchez de otra alianza, en plena guerra por el papelón de Podemos. ¿Qué pasó en esa reunión? Que de nuevo a Sánchez no le llaman, ni queriendo. Quería utilizar esta guerra de Ucrania para acercar posiciones con la OTAN y con el señor Biden, pero es un apestado. Bueno, lógicamente es normal que sea un apestado cuando tenemos una quinta columna de Putin en el gobierno, ¿no? Bueno, esa debe ser la razón, porque en realidad Sánchez, bueno, sí que todavía tiene quien le escriba, desde luego, parodiando la novela del Gabo García Márquez, ¿no? Pero es evidente, claro, que tener, bueno, que no solamente es que son convictos y confesos comunistas, lo dicen ellos, no lo digo yo, que tampoco voy con orejeras por el mundo, ¿no? Pero es que, no sé, tampoco sé si sus coleguillas mundiales, de los pocos que quedan, mantienen esas posiciones, porque, por ejemplo, el jefe de todos ellos, que es Pablo Iglesias, le he leído un tuit en el que viene a decir, por corto y por derecho, y en Román Paladino, que lo que tienen que hacer los ucranianos es rendirse. Y después está la señora Belarra, que es un premio Nobel pasado por las aulas de Cambridge, como todo el mundo sabe, pues que da lecciones de geopolítica, y no digamos ya doña Irene Montero, que mientras hacía la caja en el supermercado, pues estaba leyendo a Sumpeter. Bueno, dicho esto, que es normal, porque es que eso de comunistas en el gobierno no se lleva por el mundo libre, pero en el caso de este conflicto, que es un tema extraordinariamente serio y, por supuesto, histórico, es que llama poderosísimamente la atención, porque ayer ni siquiera los venezolanos, ni los cubanos, ni los chinos, en Naciones Unidas apostaron por Putin. Y, sin embargo, aquí lo intentan blanquear de alguna manera, pero, desde luego, la posición está clara de los garzones y del otro, que es el más peligroso, que es el secretario general actual del Partido Comunista de España, y que es el cerebro de... que es secretario de Estado y a la vez diputado, con un par. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama y tampoco voy a hacer demasiado esfuerzo. ¿De Santiago? De Santiago, de Santiago. Enrique de Santiago. Eso es, Enrique de Santiago y Sierra Moscú. Bien, entonces, que eso es claro, es que con esos compañeros, pero, sin embargo, yo debo decir que tampoco me significo por darle vota a Fomeiro al presidente Sánchez, pero debo decir que quizá su discurso de ayer en el Congreso ha sido el mejor de los que ha pronunciado, por lo menos desde que es primer ministro de España. O sea, quiero decir que los desafíos había perfectamente. Claro que este hombre tampoco da puntada sin hilo, porque hay gente que le considera ágrafo y átono y todo eso, pero no da puntada sin hilo, porque es evidente que había pactado la posición de enviar armas ofensivas, lo cual no deja de ser una gilipoller, porque todas las armas son ofensivas. Es decir, aunque las utilices para defenderte, son ofensivas. Y ha abierto, hay un hueco, uno más, con las velarras y las monteros. Ahí quería preguntarle yo, quería preguntarle, porque voy a leerle dos noticias, una noticia y le voy a poner un vídeo. Y queremos saber, hay unas suposiciones en las cuales Sánchez puede que esté utilizando toda esta guerra de Ucrania para convocar elecciones, para crear brecha con Podemos y convocar elecciones. Lógicamente es una gran provocación si vemos lo que ha pasado a lo largo de la semana. Quiero leer la primera noticia que dice que Podemos prohibió a Sánchez enviar armas a Ucrania a cambio de su lealtad a la posición española. ¿Qué pasó desde aquí hasta lo siguiente? Porque si vemos el siguiente vídeo, vemos ya cómo han empezado a mandar armas, ha habido envío de armas en Ucrania y además de una forma secreta, vía la Comisión de Industria. Vamos a escucharlo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que España enviará el viernes dos aviones con material ofensivo, en el que está previsto que vayan un total de 1.370 lanzagranadas contra carro y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras. La ministra, en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, ha señalado que saldrá el viernes por la mañana por medio de aviones del Ejército del Aire hasta Polonia, en un punto cercano a la frontera con Ucrania, y serán recogidos por las autoridades ucranianas. Señor Graciano Palomo, ¿qué pasó de la entrevista que tuvo el señor Sánchez el martes, donde dijo que no iba a mandar armas, digamos, para atacar, y que el envío de armas iba a hacer de una forma, por una central de compra, por medio de Europa, más o menos lo que dijo, a que luego el miércoles hiciera un cambio radical y se enfrentara directamente a parte del Gobierno, como la señora Belarra, como usted muy bien ha relatado, y a la señora Montero, etc., y sobre todo a su jefe, el señor Inglesias, aunque esté fuera del Gobierno. ¿Qué pasó para que hiciera ese cambio radical? ¿Vio el señor Sánchez una oportunidad de marcar distancias con Podemos para convocar unas posibles elecciones y utilizar esta guerra en su beneficio? Olvide usted esa hipótesis de trabajo, mi querido amigo. Mire, lo que pasó es que después del discurso extraordinario en forma de alegato de José Borrell ante el Pleno de la Eurocámara, un discurso extraordinariamente emotivo y cuajado de leyendas históricas, Sánchez quedó absolutamente en entredicho y, por la información que yo tengo, la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, el secretario general de la Nato y el propio Borrell hablaron con Sánchez. No es verosímil pensar que Sánchez, que es el jefe del Gobierno, mientras no se demuestre lo contrario, que tiene toda la autóritas y toda la potestas para dictar la política exterior y, por supuesto, la política de defensa en un tema tan clavo como este, que está el mundo libre, que es casi todo, como se demostró ayer en Naciones Unidas, la señora Belarra o la señora Montero o el señor Garzón le van a cambiar el paso, en modo alguno. Entre otras cosas, porque tiene perfectamente claro que, por mucho que amenacen, organizen algarabía, remuevan braserillos, hagan aspavientos, ninguno, ni el señor Garzón, ni la señora Montero, ni la señora Belarra, van a ser, tienen el cuajo suficiente para dejar sus poltronas y sus coches oficiales, sus gastos reservados y sus sueldos de puta madre. Es decir, que eso está clarísimo. A Sánchez le tuerce el brazo, mucho, Borrell, y después la congoje que le supone que le llame el secretario general de la Nato y le llame la presidenta de la comisión. No hay que olvidar que España depende del agua que nos manden desde Bruselas. Esto es lo que pasó y además sabe perfectamente que tiene una amplísima mayoría en la Cámara y que además puede descuartizar, como parece ser, el hecho de ese conglomerado rarísimo que se llama Podemos. Convocar elecciones, yo creo que no, yo creo que la propia posición, si se analizan, que produce escándalo ajeno y vergüenza ajena de unas madres que son, Montero, no sé si Belarra es madre o no, pero da lo mismo, que están viendo en la televisión cómo asesinan, masacran a la población civil, asesinan niños, se pueden salir por el mundo con la cabeza alta y pueden respirar el aire puro sin que les produzca vómito. Es decir, es que esto, ni Cuba apoyó ayer a Putin, ni Venezuela, solamente cuatro países al que a una persona decente no le gustaría pertenecer en ese club, que fue Corea del Norte, Eritrea y Siria y alguno más, pero eso frente a una inmensa mayoría. Por lo tanto, no, yo eso, la pregunta con trampa saducea que usted hace, no me parece un análisis correcto, sencillamente porque Sánchez los desprecia y sabe que por mucho que le amenacen, ¿dónde van a ir? ¿Otra vez al supermercado? ¿Dónde van? ¿Al movimiento Ocupa? ¿Dónde van esta gente? Si está viviendo como nunca había soñado y no se engañen, ese intento de blanqueo de decir que Putin es de no sé qué, de Vox y todo eso, es que es una ridiculez. Putin ha sido y es un comunista de libro, pero nada más hay que ver, leer algo de la historia. Entonces, bueno, claro, como dice el presidente Zelensky, un héroe, un comandante en jefe donde los haya, después de Ucrania que acabarán si no doblegándola, venciéndola militarmente por razones obvias, así se las ponían a Fernando VII, irán a por las repúblicas bálticas y donde le salga de la entrepierna al señor Putin. Esto es así, vamos. Señor Graciano Palomo, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuides mucho. Igualmente y saludos a todos. Adiós. De su parte. Señor José Antonio Vera, ¿es Putin comunista o es un tipo que se está aprovechando digamos de las como aliados de países comunistas? Yo creo que cada hay que utilizar las palabras en función de las cosas como son realmente. Putin no es un comunista porque el comunismo ya se acabó en Rusia. Putin es un espía básicamente y lo que hace es funcionar como un espía del KGB que ha implantado un estado policial al estilo del KGB. Eso es Putin. Si tú has ido a Rusia en los últimos tiempos verás que no es Rusia un país comunista, es un país capitalista en donde hay gente que tiene muchísimo dinero y otra gente pues que tiene menos dinero. No es así. Es un nacionalista ultra que es capaz de hacer pues las cosas más bárbaras que te puedas imaginar como está ocurriendo pero no podemos decir que sea un comunista al estilo del en fin de Lenin como era en la otra. Otra cosa es que él ha nacido bajo el comunismo por tanto tiene una formación de un país que era comunista pero no es un comunista. Putin es un espía fundamentalmente y está funcionando y ha organizado su país Rusia la gran Rusia que él quiere revivir como si fuera al KGB es decir un estado policial con una leve apariencia democracia. Señor Polvorinos la misma pregunta no sé que es comunista que no es comunista Yo tengo que decir que disculpo José Antonio yo creo que sí Putin es un es un comunista lo que pasa es que el comunismo no es un comunista como lo era Lenin como lo era Stalin como lo era Brezhnev no es ese tipo de comunismo el comunismo cambia el comunismo evoluciona quiero decir si miramos a Xi Jinping no tendremos ninguna duda de que él es un comunista lo que pasa es que han transformado su país para que el capitalismo apoye al comunismo desde dentro El partido único en China es el partido comunista Sí, sí desde luego lo que pasa es que el comunismo también se traveste Y en Rusia el partido comunista que está en contra de Putin Diríamos que Nicolás Maduro es comunista Sí Diríamos que Fidel Castro era comunista Sí, Fidel Castro sí porque es de hace más tiempo Diríamos que el actual presidente de Cuba era comunista Yo creo que sí es comunista Lo creo porque lo ha sido siempre lo que pasa es que el comunismo creo que también se transforma y es pragmático quiero decir Vladimir Putin no es idiota Vladimir Putin es un tipo que yo creo que es inteligente y planifica las cosas y sabe perfectamente el tipo de comunismo que tiene que aplicar al pueblo no es Kim Jong-un que este sí es un comunista al uso de lo que era el comunismo de hace 70 años pero yo creo que sí que lo es entre otras cosas porque no creo y estoy de acuerdo en esto sí con José Antonio que bueno no creo que al KGB se le colase como se ha dicho esta semana ningún ultraconservador de extrema derecha en los servicios secretos para ir a trabajar a 3D como fue Vladimir Putin Yo creo que sí que lo es yo creo que es un comunista y creo que en este debate es interesante porque está una de las grandes claves que se han manejado por ejemplo esta semana y lo hemos visto el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que es intentar ubicar ideológicamente a Vladimir Putin porque hemos visto que incluso puede ser se ha llegado a decir el padre fundador de Vox aquí en España bueno no es ni muchísimo menos eso no es eso pero yo creo que yo creo que sí que es un yo creo que sí que es comunista así que sí que lo es ¿Quieres decirte algo? No, no, no pues voy a decir lo mismo que he dicho antes es que creo que que no es la definición que ahora mismo le corresponde porque uno se define cuando comunista cuando lo quiere ser Putin no es un comunista es un ultranacionalista formado en el KGB que ha instalado o ha instaurado un estado policial auténticamente con apariencia de democracia nada más pero el comunismo ya no existe en Rusia ya no hay comunismo en Rusia yo he ido bastantes veces a Rusia tanto a Moscú como a San Petersburgo y es otra cosa yo he estado en Rusia cuando era comunista y es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver cuando entrabas en Rusia que era comunista todo era uniforme todo era igual los coches en fin prácticamente no había diferencias Rusia ahora mismo es un país los Lada y otros parecidos Rusia es un país capitalista en donde hay mucho dinero tú vas a Moscú y Moscú es muy parecido a cualquier ciudad capitalista de cualquier parte del mundo a Shanghái que es también que es comunista pero es el comunismo capitalista pero es igual que pues no sé Nueva York o que Bruselas desde todo punto de vista restaurantes de superlujo tiendas de superlujo es decir no es un país comunista como lo fue la Rusia comunista o la Unión Soviética comunista en donde tú entrabas y aquello era un mundo diferente yo cuando entré la primera vez en la Alemania del Este en Berlín Este te llamas un shock porque aquello es que la gente vestía casi todo el mundo igual es que no había coches es que no había luz prácticamente es que no había tiendas es que no había eso no hay en Rusia ahora mismo lo que pasa es que es verdad pero el centro de Moscú igual que el centro de San Petersburgo no es Rusia no Rusia es muy amplia yo he estado en Kazán por ejemplo Rusia es muy amplia Rusia es muy grande y en Rusia quiero decir se ve y se percibe que no es igual que cuando tú vas a Shanghai como tú dices igual que a Pekín como tú cuando vas a otras ciudades te das cuenta de que el centro de las ciudades no es lo que representa a todo el país eso es evidente es muchísimo más eso es así tienes razón o sea Rusia Moscú es una cosa y San Petersburgo es otra y algunas otras grandes ciudades y todo lo demás está muy atrasado eso es lógico eso es verdad porque en todas las cosas es el país más grande del mundo tiene 11 usos horarios diferentes en Estados Unidos hay tres me parece o cuatro entonces es que es un país inmenso tú vas a Siberia y hay pueblos que están absolutamente atrasados en donde cuidado tampoco están atrasados pero no son países los que se pasa el hambre que tú puedes pensar que se pasa en la India aunque es una cosa completamente diferente es decir pues pueden vivir razonablemente bien de la agricultura y bueno pues van tirando pero no son países ricos no es un país rico en esas zonas pues amigos la pregunta se la dejamos a ustedes ¿es Rusia un país comunista o no es un país comunista? ahí tenemos dos posturas enfrentadas vamos a continuar porque dicen que si tenemos a Putin acampado a la Moncloa ahí tenemos esa noticia de libertad digital tenemos a Putin acampado a la Moncloa con Podemos y tenemos a Zapatero apoyando a Putin miren esta noticia aquí dice Zapatero se hace venezolano y exige la retirada inmediata de las sanciones contra Rusia ahí lo tenemos el grupo de Puebla concretamente pero la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué Podemos e Iglesias amigos están actuando de esta forma? ¿qué sabe Putin de ellos para que actúen de esta forma? miren la siguiente noticia que dice lo siguiente dice que el entorno de Podemos sabía que Putin iba a invadir Ucrania por una reunión aplazada en la embajada atención esto lo deja lo deja muy claro y sobre todo otra noticia miren cómo funciona esto dicen que Rusia ofrecía a Puigdemont 10.000 soldados y pagar la deuda catalana según el juez vamos a ir analizando todas estas noticias y luego nos metemos de lleno en el parte de guerra de cómo está la situación en Ucrania señor Bolvorino lo primero de todos tenemos a Putin metido en Moncloa y sobre todo cómo sabía Podemos que iba a iniciarse la guerra bueno vamos a ver si tenemos a Putin en la Moncloa eso me parece me parece un y además es de el periódico de mi grupo hay quien hay quien lo puede afirmar a mí me parece una exageración quiero decir que en la Moncloa hay aliados de Putin y hay gente que no le baila el agua pero que con su equidistancia beneficia a Vladimir Putin no me cabe la más mínima duda y el ejemplo lo hemos visto esta semana en el asunto de las armas cuando Podemos está instalado en un antivelicismo pues más propio de mediados de los años 80 con el no a la OTAN que en el pragmatismo que exige el pueblo ucraniano que lo que reclama son armas ojo me interesa también esto del material ofensivo porque es la forma de utilizar un nefemismo vivimos en el imperio del nefemismo para no decir las cosas como son son armas lo que quieren los hombres y las mujeres ucranianas que se han quedado en las ciudades son armas y lo reclaman entre otras cosas pues porque no pueden hacer otra cosa que defenderse y esas armas salvan vidas no lo digo yo lo dicen ellos hemos hablado con ellos durante esta semana Putin está en la Moncloa no lo que pasa es que encuentra aliados en la equidistancia ya digo y me parece muy peligroso me parece peligroso entre otras cosas porque esa posición que hay en una parte del gobierno de España que por cierto está dividida esa posición coloca a nuestro país en el panorama internacional en una situación enormemente delicada y en una ausencia de confianza ¿qué sabrá Putin de Podemos y de Iglesias para que ellos hayan tenido esa postura incluso que le han dicho a Sánchez que no manden armas esa ambigüedad ahora parece que hablan un poco para salvarse un poco el pescuezo pero lo cierto es que han estado blanqueando la invasión de Rusia día sí y día también ¿qué es lo que sabe Putin de ellos? Bueno Putin en concreto el régimen ruso sabrá muchas cosas de Podemos como que por ejemplo ahí tiene un aliado quiero decir Venezuela es aliado Vladimir Putin Irán es un aliado de Vladimir Putin y todos sabemos las conexiones que tiene Podemos con esto quiero decir no es ningún secreto no hay nada 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 novedoso ahí lo que lo que sí que es verdad es que yo creo que Vladimir Putin no ni sabe quién es Pablo Iglesias ni sabe quién es Podemos quiero decir no le hace falta no le hace falta son bueno pues una ayuda para Vladimir Putin pero lo que a Vladimir Putin ahora mismo le preocupa son muchas otras cosas antes que tener a un partido político en España que está menguando ya la baja que pueda con su equidistancia llegar a ayudarle que es lo que está sucediendo esta semana y bueno y por último ¿qué opinas que Putin ofreciera 10.000 soldados a Puigdemont según un juez? esto se había publicado ya antes y sobre todo comprar la deuda pública catalana para crear un conflicto directamente abierto con España y además lo hemos comentado muchas noches de sábado aquí cuando nos hemos visto y esto quiero decir no es algo que publican dos medios de comunicación con informaciones vagas o neblinosas no 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 esto es una realidad quiero decir los jueces lo saben y todos sabemos que allí donde hay un conflicto donde pueda Putin socavar la credibilidad o la estabilidad de Occidente allí está él y lo hemos visto en elecciones en Estados Unidos lo hemos visto con el Brexit lo hemos visto con el golpe en Cataluña y lo hemos visto muchísimas veces de manera que esto no nos sorprende el problema no es que no es que Putin ofreciera eso el problema es lo que desde España se le pedía a Vladimir Putin para intentar consolidar un golpe de estado en nuestro país en Cataluña y eso a mí sí me parece muy grave porque las conexiones que había entre Cataluña y Moscú están más que acreditadas señor Vera las injerencias de Putin en España por medio de los independentistas y de Podemos la misma pregunta ¿tenemos en el patio trasero de Moncloa a una quinta columna de señor Putin? hombre la gente de Podemos particularmente Pablo Iglesias pues son rehenes de sus alianzas evidentemente las alianzas de Pablo Iglesias las conocemos particularmente Venezuela particularmente Cuba y otros países del foro mejor dicho del grupo de Puebla que antiguamente era el foro de Sao Paulo entonces claro Putin que tiene un interés evidente por desestabilizar diferentes escenarios de Occidente pues le interesa desestabilizar América Latina y Europa si es posible pero bueno todo esto que se ha dicho de Cataluña de Putin yo creo que es verdad no te lo va a reconocer nunca te vas a preguntar a él o a sus estructuras si te van a decir que es falso pero cuando en fin el río suena agua lleva y sobre todo porque se publicaron determinados documentos en los que particularmente el señor Puigdemont que el otro día votó digamos tratando de bloquear una iniciativa contra Putin en el Parlamento Europeo el señor Puigdemont es el que tenía en particular mucho interés en que Rusia tratara de desestabilizar al gobierno español para favorecer la independencia de Cataluña y a Putin como a Soros por cierto que también estuvo en eso porque son grandes desestabilizadores mundiales pues al final sí que le viene bien porque Putin en esta crisis que ha intentado que la Unión Europea no tuviera una voz única ha intentado que los alemanes por un lado dijeran una cosa los franceses los españoles no sé cuántos tal claro en la medida en que él hace una agresión que es una agresión muy brutal pues la gente se unifica más como es lógico porque no puede ser de otra manera pero a él le interesa y él ha tratado de desestabilizar diferentes escenarios desde luego el español y él tiene sus alianzas aquí gente que evidentemente le cuesta muchísimo condenar eso sería digamos lo que Putin sabe de Podemos que hace que Podemos actúe yo creo que como ha dicho don Juan Pablo no sabe tanto ha habido financiación incluso según algunas informaciones de programas que hizo el señor Iglesias por parte de Rusia y de determinadas actuaciones yo creo que indirectamente la financiación a Podemos la ha venido más a través de Irán y a través de Venezuela y a través de en fin de asociados al grupo de Puebla lo cual no quiere decir que evidentemente las relaciones de Putin porque le ha interesado con Venezuela y con otros países pues haya existido desde el punto de vista financiero sin que eso quiera decir que Putin sea tan comunista como Maduro es que yo creo que a Putin Maduro le importa un pimiento lo que pasa es que le importa la alianza con él eso es la realidad ¿por qué? porque él lo que quiere es tener apoyos en diferentes partes del mundo y le ha venido bien en un momento determinado tener una alianza como la de Maduro o como la de Cuba ¿y qué opina de lo del grupo de Puebla? tengo que ir esperando al señor Pío Mora muy rápido ¿que Puebla y Zapatero apoyen a Putin directamente? pues es que evidentemente claro que ha habido una relación ahí por una parte histórica es decir tú ahora mismo vas a Moscú no sé si ahora mismo pero anteriormente no tienes vuelos a casi ninguna parte de América Latina salvo a Cuba ¿por qué? pues porque Cuba ha sido un país comunista que en el pasado tenía una relación muy estrecha con Rusia eso se ha seguido manteniendo por un vínculo que ahora es más cultural si quieres que de otro tipo o si quieres de intereses estratégicos pero no tiene nada que ver el comunismo que sí que hay en Cuba con la realidad de Rusia que es otra cosa yo insisto en que en realidad es un estado policial no, no, pero estaba hablando la pregunta es que qué opinan que Zapatero y el grupo de Puebla estén apoyando abiertamente a la población parece lamentable pero al fin y al cabo Zapatero ¿qué hace? pues en fin como Zapatero es un aliado de Maduro y Maduro está a muerte con Putin porque Putin le ha ayudado cuando este Maduro se ha encontrado aislado y tal y cual ¿quién le ha ayudado a Maduro y a Venezuela? pues le ha ayudado Putin a Putin es que le interese el régimen venezolano como es pues no le interesa nada un pimiento lo que pasa es que sí le quiere tener aliados en América y desde ese punto de vista está bien imaginemos que en esa escalada que se está produciendo actualmente en un momento determinado Putin quiere también enseñar los dientes a Estados Unidos lo cual sería todo una locura lo de ahora es una locura cualquier otro escenario también lo es un escenario en el que él quiere aproximarse y enseñar los dientes a Estados Unidos pues oye puede instalar como ya hizo en su día el régimen soviético misiles en Cuba y ahora podrías hacerlo en Caracas ¿no? apuntando a Estados Unidos todo eso sería a Putin le interesa tener aliados en América Latina y por tanto los tiene y estos son fáciles pero ojo no solamente tiene eso Bolsonaro les ha dicho don García No Palomo que no hubo apoyos no hubo apoyos explícitos pero hubo 30 extensiones entre ellas China entre ellas India entre ellas Brasil entre ellas Suráfrica que son los BRICS y que todos sumados son más del 41% de la población mundial si China mañana dice algo contra Putin Putin en esta guerra se ha acabado porque es muy importante tener por lo menos no la oposición ni la hostilidad de China como tengas la hostilidad de China entonces sí que estás acabado y eso no quiere decir nada defender lo que ha hecho Putin es una agresión que yo creo que no se puede defender de ninguna manera no, estamos aplicando la actualidad claro, estamos explicando tú no puedes agredir el derecho internacional saltártelo a la torera entrar ahí con si estás en contra de la guerra en cualquier momento tienes que estar siempre en contra yo he estado contra la guerra de Irak y estoy contra esta guerra porque me parece que cualquier agresión que se produzca desde el punto de vista militar y violento no está justificada en los tiempos actuales en que estamos por tanto tiene que ser condenada pero eso efectivamente como usted dice todo tiene explicaciones no sé si tenemos al otro lado del teléfono a Don Pío Moa buenas noches Don Pío ¿cómo está usted? Hola, buenas noches pues aquí andamos Don Pío Moa le voy a pedir un análisis de lo que se está viviendo a nivel nacional con Podemos apoyando claramente a la intervención en Ucrania y sobre todo a nivel internacional ¿quién es culpable en su opinión de todo lo que está pasando? ¿es Putin? ¿es la OTAN? ¿es la Unión Europea? ¿son los ucranianos? Yo creo que aquí en España haría falta un debate un debate democrático sobre esto y sobre nuestra política y nuestra posición internacional que es lo fundamental y veo además que en la autocrática Rusia pues aparecen muchas protestas contra Putin incluso desde la cárcel de Navalny mientras que aquí en España parece que decir algo a favor de Putin es algo así como un sacrilegio ¿no? así que vamos a ver la cosa es de un punto de vista un poquillo en primer lugar tiene que haber lógicamente una democracia tiene que haber varias voces y no solo una pero aparte de eso creo que hay que verlo desde el punto de vista insisto histórico la OTAN no debe olvidarse nació con el doble objetivo de contener a la Unión Soviética y de servir a los intereses useños de USA de Estados Unidos y de Inglaterra por lo que cuando la Unión Soviética se hundió pues lo que se imponía directamente era ya los intereses useños de hecho nació una nueva OTAN que pretendía remodelar el mundo al estilo anglosajón con los valores principales del dinero la técnica la libertad enarbolada también para crear indefinidamente más dinero y más técnica en fin es una manera de ver el mundo ¿no? y para imponerlo pues no solo se habían quedado sin la Unión Soviética que era su rival ideológico sino que disponían de medios económicos y militares gigantescos que permitirían anular cualquier resistencia y hasta China parecía ir recorriendo el mismo camino y lo que ha pasado en estos 30 años es conocido y no hace falta insistir en ella tres costosos fracasos con cientos de miles de muertos y millones de desplazados en Irak Afganistán y Siria y cuatro éxitos Libia que simplemente quedó destruida Egipto mediante un golpe militar Yugoslavia que afirmó la disgregación de un país Túnez que ha desembocado en lo de siempre Bueno pues en esta sucesión le ha llegado el turno a Ucrania En 2014 después de un golpe tipo primavera árabe que derrocó al gobierno prorruso de Kiev Kissinger Kissinger y otros Kennan y otros que conocían bien las contradicciones internas y los problemas históricos de Ucrania y de su relación con Rusia pues advirtieron que la OTAN no debía extenderse a aquel país sino que sería mucho mejor su neutralidad al estilo de Finlandia Es de lo más interesante de la Kissinger o a Kennan yo lo recomiendo mucho porque fue profético Dijeron que vamos que aquella política que estaba siguiendo la OTAN llevaba a la guerra Sin embargo la arrogancia de los dirigentes o seños ingleses pues lo veía de otro modo Pensaban que aquello era una ocasión para extender su influencia en contra de Rusia hacia la cual no había disminuido su hostilidad desde el derrumbe de la Unión Soviética Esto es importante Solzhenitsyn tiene un trabajo sobre eso como el que era anticomunista vio como después de la caída de la Unión Soviética la hostilidad seguía igual contra Rusia Bueno los intereses de USA contra Rusia datan de mucho tiempo atrás e incluyen incluso la posibilidad de fragmentarla y reducirla a una impotencia total y Ucrania por su posición geopolítica les ofrecía una excelente oportunidad vistiéndola con grandes palabras de libertad y demás no como se hizo en Irak y demás Kissinger y otros advirtieron que aquella política conducía a la guerra pero no sirvió de nada la cuestión de Ucrania hay que verla como un episodio más de aquella fatal arrogancia cuyos resultados hemos comprobado en Irak Afganistán Libia Sirio Egipto y volvemos a comprobar agravados en Ucrania y en lo que se refiere a España que es lo que más nos interesa debemos considerar dos aspectos primero su posición en la OTAN que es la posición de un país satélite o la Cayu invadido y amenazado por otro aliado de la OTAN amenazado por Marruecos invadido por Inglaterra y además con bases militares que ya no tienen razón de ser porque la razón de ser era la Unión Soviética y en segundo lugar debemos considerar la propia política del gobierno de Ucrania en fin sobre Ucrania vale la pena comparar la propaganda y la retórica de su gobierno con la de nuestros separatistas en especial los catalanes desde hace ocho años la propaganda del gobierno nacionalista de Ucrania se orienta a expulsar de la vida oficial y de la enseñanza el idioma ruso que es el idioma en la gran parte de la población y a crear un odio violento a Rusia como potencia bárbara más o menos asiática o sea pese a que su cultura es una de las europeas más destacadas y opresora de una Ucrania muy europea culpan a Rusia destacadamente del holodomor que fue la gran hambruna que mató a millones de personas en los años 30 olvidando que Ucrania y Rusia pertenecían al mismo estado y no fueron responsables los rusos sino los comunistas rusos y ucranianos que estaban mandados por un georgiano que era Stalin uno de aquellos ucranianos que era Khrushchev que sucedió a Stalin a la cabeza de toda la Unión Soviética se permitió regalar a Ucrania el territorio ruso de Crimea o sea argumentos como el del holodomor pues tienen una enorme fuerza emocional y crean un resentimiento sin fin y si observamos la demagogia de los separatistas catalanes vemos que incluso sin haber logrado la secesión aunque les falta poco gracias a los gobiernos cómplices del PP y del PSOE a mi me hace gracia que se hable de que si Putin está metido con los separatistas quienes están metidos con los separatistas a fondo desde hace muchos años son los gobiernos del PP y del PSOE sin ellos los separatistas no habrían avanzado tanto bueno pues esos en Cataluña ya han expulsado el idioma español común de la vida oficial y lo han reducido a marginal en la enseñanza pese a que es la lengua más hablada en Cataluña acosan a los hispanohablantes con violencia creciente y cultivan un victimismo atroz para justificar sus abusos o sea la idea clave es que Cataluña es europea como Ucrania mientras que el resto del país es otra cosa más o menos africano y fascista buscan la cobertura de la Unión Europea porque han tenido una labor diplomática y de propaganda pagada por los demás españoles y que ha conquistado grandes simpatías en la Unión Europea donde se burlan habitualmente de las decisiones legales españolas como hemos visto varias veces y seguramente de lograr la secesión pues utilizarían la reivindicación española de Gibraltar para plantear a la OTAN que España no es un aliado fiable cosa que ellos sí serían y el holodomor serían aquí los horrores del nazismo franquista y hoy surgen en España una multitud de gente que son antipatriotas que están en contra de España pero de repente compiten en favor patriótico a favor de Ucrania todo esto debería decirnos algo o sea con un poco de suerte yo creo que en Ucrania terminará imponiéndose la razón Rusia renuncia a la desnazificación y Ucrania renuncia a la OTAN a partir de ahí todo entraría en vías más aceptables no hay garantía de que la razón vaya a ganar la partida pero en fin esa mejor esperanza es por lo que hay que apostar en mi opinión Don Pío Moa muchísimas gracias por estar aquí en el mundo a rojo un fuerte abrazo y cuídese usted mucho un fuerte abrazo a todos hasta luego señor Polvorinos que bueno este si que quería decir una cosa antes con respecto a lo del grupo de Puebla que me parece me parece me parece vergonzoso que José Luis Rodríguez Zapatero esté metido ahí pero también lo está Adriana Lastra que es la número dos del Partido Socialista Oreno Español entonces si que tenemos al comunismo de Putin en el jardín tresero de la Moncloa lo que pasa es que si es que si es que vamos a ver el problema el problema es mira no me quiero despistar no 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 me voy a centrar me voy a centrar esta semana el gobierno alemán ha dado un giro radical en lo que es su política y en lo que ha sido bueno la idea militar que tiene Alemania desde la segunda guerra mundial que ahora está empezando a rearmarse llegando al 2% del PIB como reclama la OTAN para para volver a ser una potencia militar bueno esta misma semana al expresidente alemán al ex canciller alemán Gerhard Schroeder le han dicho que un ex canciller o un canciller alemán no tiene negocios privados y yo creo que esto es algo que deberían hacer con José Luis Rodríguez Zapatero lo digo porque Zapatero no solamente se mueve en Venezuela sino que también se mueve como lobista para China y si realmente se quiere luchar contra Rusia desde un punto de vista que sea relativamente justo si realmente se quiere luchar contra esto si realmente Europa o lo que es Occidente quiere imponerse desde el punto de vista ideológico no solamente hay que romper con Rusia hay que romper con Rusia y con todos sus aliados y eso pasa por decirle a Zapatero que los negocios que los negocios bueno decirle a Zapatero que todo lo que está haciendo en Venezuela no tiene un pase y lo que está haciendo con China tampoco y no basta únicamente con decir bueno es que hemos echado a Rusia del mundial de fútbol por ejemplo pero es que el mundial de fútbol se disputa en Qatar o sea hemos echado a Rusia del mundial de fútbol pero nos callamos y este año vamos a disfrutar del fútbol en Qatar que como todo el mundo sabe es una democracia hombre quiere decir hay ciertas cosas que hay que empezar a cambiar la dependencia energética por supuesto pero también por ejemplo en el aspecto cultural y deportivo pues no realizar juegos olímpicos de invierno en China no hacer un mundial en Qatar no hacer el anterior en Rusia no hacer supercopas en Arabia Saudí etcétera etcétera porque nos estamos vendiendo y este tipo de cosas afectan a la cultura occidental porque contribuye a blanquear a todos estos lugares a todas estas atrapías que son todo lo contrario al mundo de libertades que nos hemos dado en Occidente y si se lucha se lucha desde todos los frentes desde todos diciéndole a todo el mundo y señalando a todo el mundo y reclamándole a todo el mundo que sea transparente y Zapatero eso no lo hace pues amigos vamos a continuar y vamos a hablar de la última hora de cómo está la guerra en Ucrania y concretamente pues hemos visto una semana donde los ejércitos rusos parecía que se quedaban paralizados pero de repente pues bueno han empezado a haber avances sobre todo después de ese ataque anfibio a Odessa y de la toma de Kherson y de los continuos bombardeos de Kharkov vamos a ver el siguiente vídeo de madrugada volvían a sonar las alarmas en Kiev nuevo lanzamiento de misiles rusos uno impacta muy cerca de la estación central de tren y pilla en directo a un reportero a sus espaldas se ve un flash de luz y de repente una explosión frente al balcón desde el que está informando corre a ponerse a resguardo todos estos estudiantes en Kharkov se resbordan en una estación de tren abarrotada Rusia centra buena parte de sus esfuerzos en la segunda urbe más grande de Ucrania y ha destruido tres colegios y una importante catedral las zonas residenciales tampoco escapan de las bombas durante la noche han matado seis civiles dos de ellos niños en otra ciudad de la región los combates están siendo especialmente intensos en dos ciudades de la costa Kherson y Mariupol parece claro que Rusia quiere hacerse con la franja costera para impedir a Ucrania una salida al mar y aquí en sus manos Kherson incluso ha forzado su entrada en el ayuntamiento de la ciudad mantiene Mariupol aislada amigos esta es la situación y a continuación vamos a ponerle un mapa de cómo está ahora mismo el escenario de guerra ustedes están viendo el desembarco que ha habido la operación anfibia contra Odessa ¿por qué es tan importante Odessa? porque amigos Odessa ha sido el puerto comercial más importante de la antigua Unión Soviética y domina el comercio en el Mar Negro a través del canal de Bósforo hacia el Mediterráneo y además de esa forma si Putin conquista Odessa podría mirar de tú a tú a la OTAN y sobre todo muy importante ayudaría al desarrollo de Crimea luego tenemos la toma de Herkof que ya de Hebson perdón que ya lo ha tomado y el ataque a Mariupol ¿cuál es la clave? ¿qué es lo que quiere hacer Putin? hacer un corredor con las provincias rebeldes y prácticamente dejar a Ucrania sin litoral costero eso es un poco lo que se empieza a interpretar de los diferentes ataques que están teniendo aparte lógicamente de tener la ciudad de Kiev y porque posteriormente lo que quiere es coger parte de Ucrania no se va a quedar con toda y poner un gobierno títere para cumplir sus deseos hemos visto hemos visto también pues lo que decíamos ¿no? la toma de Herkof un convoy de buques se dirigía a Odessa esa noticia que ya lo hemos visto y sobre todo amigos lo que estamos viendo es un presidente de Ucrania que se ha levantado se ha levantado como una figura un tipo que era un cómico un cómico que hacía pues diferentes programas ha sido el Netflix y de repente pues se ha levantado como casi un héroe contra los ejércitos rusos parecía que iba a abandonar rápidamente Kiev pero lo tenemos a pie del cañón y ha sido capaz de alimentar el espíritu de resistencia de Ucrania vamos a ver un vídeo a continuación de este señor todo el día líder de la fracción aquí líder de la oficina presidenta aquí премiér-míster Schmigal aquí Padalak aquí presidente aquí todos aquí 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 ¡Pues ahí tenemos a Zelensky, que parecía que iba a abandonar, que iba a seguir corriendo! Lo decíamos la semana pasada, que parecía que estaba desaparecido, pero, amigos, está dando ahí el callo y se está convirtiendo en el símbolo de la resistencia. ¿Cómo veis? Vamos a hacer un análisis muy rápido de la situación ahora mismo de los movimientos de guerra y, sobre todo, la figura de Zelensky, lo que está representando en esta resistencia. Bueno, yo creo que Zelensky, Volodymyr Zelensky, está mostrando mucho más arrojo, mucha más dignidad, valentía y determinación que algunos de los líderes occidentales, que esta semana, solamente esta semana, y ha habido un cambio significativo, encomiable, desde luego, pero yo creo que Zelensky ha animado a muchos a abrirle los ojos y a que lleguen a la conclusión de que no pueden dejar solo al pueblo ucraniano. O sea, que se meta la OTAN en Ucrania es un problema, lo sabemos absolutamente todos, porque Vladimir Putin es un hombre que tiene el botón rojo al lado y que además negocia con una pistola de cinto, es un sicario, es decir, se ha criado en eso, funciona así. Y Zelensky es una persona que ahora mismo tiene, goza del enorme prestigio internacional, ojo, un cómico, un payaso, dirán algunos, con todo lo noble que es la profesión de payaso, porque payasos en política hay muchísimos, pero no todos muestran la dignidad y la determinación que se debe llegar a la alcaldesa de Barcelona. Por ejemplo. Pero, en todo caso, yo creo que esta guerra se le va a hacer muy larga a Rusia. Una vez que yo no tengo, espero que no, pero creo que al final Putin va a conseguir asentarse con todos sus ejércitos en el territorio. Le va a costar muchísimo. Pero lo que se expone Vladimir Putin es a un periodo larguísimo de una guerra, no silenciosa, pero sí más soterrada, de una guerra de guerrillas, de algo parecido a lo de Afganistán, que le va a costar muchísimo tiempo, si es que lo consigue, dominar y que va a dejar a Rusia, creo, en una situación de merma de sus tropas y con un territorio enorme. Ojo, Ucrania es una extensión tan grande como España y Portugal juntas, eso no se controla fácilmente. Y una población de 44 millones de personas, eso no se controla en dos días. Eso es muy difícil de controlar. Y de someter a una población entera de ese volumen en un territorio tan extenso y tan grande. Entonces, yo creo que Putin dará golpes muy duros porque los va a asestar, no tengo ninguna duda. Él tiene la determinación de entrar, pero no le va a salir gratis ni muchísimo menos. Muy rápido. Sí, bueno, lo va a hacer así porque en todos los conflictos en los que él se ha metido previamente, ya van muchos, ¿no? Chechenia, Osetia, Siria, Crimea, en todos. En Crimea no, porque lo de Crimea casi fue un paseo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Chechenia, ¿qué es lo que hizo? Arrasó absolutamente el país. Bueno, Krosny la dejó. La dejó absolutamente triturada porque, en fin, el personaje es así. Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que si tiene que llegar a esa situación lo va a hacer. Si encuentra una resistencia dura como encontró, por ejemplo, en Chechenia, que era muy dura, hará lo que tenga que hacer porque su determinación es, en fin, como también hizo en Siria. Ahora, yo creo que él no va a ocupar, creo que sería un poco suficiente intentar ocupar el territorio entero. Lo que va a hacer es descabezar Kiev para poner a un presidente títere y quedarse, de alguna manera, no quedarse directamente, pero sí como en el caso de Osetia, con repúblicas que sean, digamos, afines. En la parte del este del Niéter, que es donde hablan ruso. Y, efectivamente, controlando, como usted ha dicho bien, el sur, que es Odessa, que es fundamental porque eso te hace que puedas tener todo lo que es el mar norte que ya tienen, el mar del norte que ya tienen, el mar de Azov, lo tienen controlado. Y esa va a ser un poco la estrategia suya, no más de eso. Y con relación a Zelensky, pues sí, efectivamente, claro que sí, uno tiene que luchar por su país, y a mí me parece que eso está bien y es digno de destacar. Curiosamente, sí que noto una cosa que creo que, en fin, que a veces hay que pensar sobre ellos. Cuando los que luchaban por defender a su país, que era Irak, de la invasión de Estados Unidos, eran terroristas, ahora resulta que son héroes. Entonces, estas cosas siempre son un poco, sabes, dan que pensar. Zelensky, ¿qué es en realidad? Está bien que luche por su país, pero Zelensky es el delegado de Biden en Ucrania. Y va a hacer lo que le diga Biden. Va a las reuniones con Putin, no con Putin, sino con las reuniones que se están produciendo en Bielorrusia para ver qué se puede hacer o no, etcétera, etcétera. Con el mensaje que cada día, y que es sabido, le transmite Biden. Hablan por teléfono todos los días, y Zelensky hace lo que le dice Biden, y también, en último término, Soros, que es el que le puso también. Porque es el que puso todo el dinero para hacer que su partido fuera una opción interesante y para que tuviera una posible representación y seguimiento por parte de la población ucraniana. Señor Polvorinos, ¿usted sabe que Putin puede apretar el botón nuclear, pero no el botón nuclear que todos nos creemos, de las armas nucleares, sino otro botón nuclear que puede ser un arma biológica? No. Pero voy a contar la siguiente noticia. Dice lo siguiente, Ucrania. La viruela podría ser el botón nuclear que apriete Putin. Atención, dice que durante una reunión con sus jefes militares, televisada, el pasado domingo, Putin elevó aún más el grado de tensión mundial. Ordenó al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan alerta especial de combate las fuerzas de disuasión del ejército ruso, o lo que es lo mismo, las fuerzas nucleares del ejército ruso. Para los expertos en política, con esta frase, Putin da una vuelta de tuerca llena de riesgos y da un paso que lleva al desarrollo de una guerra nuclear y además lo lleva a un terreno donde no habría ningún ganador. Pero apretar un botón nuclear es solo un suicidio en el que no hay vencedores ni vencidos. Todos los dirigentes lo saben y existen otras armas tremendamente mortíferas de las que podría poner a salvo a los suyos y además acabar con el resto del mundo. Putin acaba de hablar de botón nuclear, pero es un botón biológico, podría ser casi igual de peligroso para Occidente y mucho menos suicida para Rusia. Por eso los especialistas en la guerra NBQ han comenzado a estudiar la situación y ellos saben que una enfermedad tan contagiosa como el SARS-CoV-2, pero un 100%, un más letal, existe. Se llamará viruela, probablemente la enfermedad que más muertos ha causado en la historia de la humanidad. La enfermedad causada por la famosa variola, algunos brotes de viruela llegan a matar hasta un 80% de los contagiados. Solo durante el siglo XX la viruela mató a más de 300 millones de personas. Por suerte, una cica vacuna acabó con esta viruela. Pero amigos, la última vacuna se puso en el año 78. Por lo tanto, ¿qué supone esto? Que todas las personas mayores de 40 años seguramente que tienen la vacuna, pero el resto no. Señor Porborino, usted se imagina, y hay que decir, que tiene la cepa de la viruela y que el botón nuclear no sería un arma nuclear, tal como la percibimos, sino lanzar la viruela a la población ucraniana o al conjunto de Europa. Bueno, lo de utilizar armas biológicas lo hemos visto en muchos otros atrapas y dictadores y yo de Putin no me atrevo a descartar absolutamente nada. Solamente espero, deseo y confío en que evidentemente ni haya botón nuclear ni haya botón de armamento biológico porque eso evidentemente nos aboca a un auténtico desastre. Desastre ya hay, me dirán algunos, y yo estaré de acuerdo con ellos, por supuesto, tendrán toda la razón. Lo que pasa es que en una escalada en un conflicto nuclear, o en un conflicto de ese tipo, nuclear no, evidentemente, pero en una escalada en un conflicto uno nunca sabe cómo puede terminar la cosa. Las guerras se sabe cómo empiezan y no se sabe ni cuándo ni cómo terminan, así que espero que no terminemos así, evidentemente. Señor Vera, estamos hablando que es fácil de cultivar la viruela, que es enormemente contagiosa, es súper mortal y pues es gravemente, se puede contagiar a la gente muy fácilmente. Además, las personas que tienen menos de 40 años no tienen vacuna. ¿Sería esto una forma si a Putin la guerra se le pone muy complicada, si las sanciones internacionales provocan un escalabro en su economía, su ejército, como dicen algunas informaciones, que hay que ponerse entre comillas, que parece un ejército chichinabo, que no lo creo, pues verdaderamente es incapaz de aguantar con la resistencia, ¿sería capaz de lanzar este tipo de arma biológica? Vamos a ver, un Putin que esté arrinconado es capaz de cualquier cosa, efectivamente, ojalá eso no se produzca nunca, porque si le coges una situación complicada, teniendo en cuenta que tiene efectivamente las armas nucleares y tendrá armas biológicas, como tienen todas las grandes potencias, en teoría las armas biológicas están prohibidas, pero bien sabemos que todo el mundo ha hecho avances en armas biológicas y que todo el mundo tiene laboratorios de armas biológicas, que nadie va a reconocer. Una de las cosas que ahora se está diciendo, por ejemplo, es que eso lo dice la propaganda rusa, lo que pasa es que, en fin, no puedes hacer caso a las cosas que se te llegan ni de un lado ni de otro, pero te digo que el uso de armas hiperbáricas que está haciendo Putin, por ejemplo, en determinadas zonas de la frontera de Ucrania, es porque los ucranianos, a instancias de Estados Unidos, habían creado laboratorios biológicos. Bueno, la guerra de la propaganda es normal en una guerra, en fin, eso es habitual, y la guerra psicológica, pero es verdad, en la medida en que Putin se pudiera ver acorralado, yo no descarto que pueda utilizar cualquier cosa, por supuesto, biológicas, si llegara a tenerlos, que seguro que las tienen, lo mismo que las químicas, pues las tienen todos, pero también los misiles hipersónicos que son capaces de llegar a la sede central de la OTAN en un momento determinado sin que sea un arma nuclear y destruirla. Todo eso puede ocurrir, y por supuesto, a Rota y a Morón, que son bases españolas americanas, que en la medida en que nosotros estamos metidos como nuestros aliados en un conflicto y él nos va a considerar que somos enemigos por ese motivo, pues podemos ser objetivo de cualquier cosa. Yo lo que espero es que no lleguemos a ninguna de esas situaciones. Por tanto, lo que decía antes don Pío Moa, que lo comentó, que lo sacó a colación Harry Kissinger y también el ministro Margallo el otro día, creo que es muy procedente, es decir, ¿qué es lo que interesaría en Ucrania? Pues haber llegado a un estatus de neutralidad que se ha respetado por todas las partes, de manera que desde el punto de vista económico puedan comerciar y tener todas las relaciones con quien sea, pero desde el punto de vista militar no tengan capacidad de hacer nada en ningún sentido, es decir, que sean como Austria, Suiza o como Finlandia. Eso te garantiza que efectivamente si Rusia quiere hacer algo contra la Ucrania que está salvaguardada por un acuerdo entre las partes para que sea un país neutral, Estados Unidos a la OTAN podría ir contra Rusia y por tanto Putin tendría que pensárselo mucho más. Pues usted sabe, hay mucha gente que tiene problemas cardíacos después de saber que puede haber... Con estas noticias le da problemas a todo el mundo. Si no hay una enfermedad biológica o un misil que puede llegar a rota, amigos, pues le vamos a recomendar un desfibrilador para que su hogar esté cardioprotegido. Sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos, que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%. Que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege Tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que Protegetuvida cuesta muy poco. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero atención, atención a esta noticia. Biden compartió información confidencial de Ucrania con China y el régimen comunista se la filtró a Rusia. Lo vamos a ver después de publicidad, pero yo le quiero hacer una pregunta al señor Polvorinos. Señor Polvorinos, ¿sabe usted que va a venir Kilian aquí al programa del Mundo al Rojo? Pero no el del Paris Saint Germain. Bueno, pero uno todavía mejor. Ah, bueno, eso seguro. Estamos hablando de un empresario reconocido y además un gran piloto de Dakar, del Dakar Classic. Qué bueno. Pues nada, oye, hay que seguir viendo el programa en todo caso. Por supuesto. Nos despedimos de usted. Muy bien. Pero amigos, no se vayan porque viene Kilian Revuelta también para hablarnos aquí, en el Mundo al Rojo, en exclusiva. En un minuto volvemos. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asegura que sobra el Ministerio de Defensa. Así lo ha asegurado en una entrevista publicada hoy por el periódico El Mundo. Sánchez afirma que se debería dedicar más presupuesto a luchar contra la pobreza y la violencia de género. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha contestado al líder socialista asegurando que lo que dice es una barbaridad.